Hola, hola, hola. Soy Alfonso Bregón Inclán, la voz de la infinidad de personajes que han visto en la televisión y el cine. Quiero invitarlos al Expotaco este 20 y 21 de octubre en los salones Los Candiles 3 y 4, en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, Colonia Loma Linda, en Villahermosa Tabasco. Va a haber muchos invitados. Nos vamos a tomar una foto, voy a dar una conferencia, les voy a firmar algo y va a haber muchas sorpresas, muchos juegos. Van a estar con ustedes, sí, por supuesto, el Conejo de la Suerte, gorditos, el Gato Cilimestre, que será el invitado especial y de honor de la convención. ¡Marty, la cebra de Madagascar! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Shrek, el ogro! Ya se me estaba olvidando. ¡Ah, la princesa Grumosa! ¡Oh, my God! Y, por supuesto, Kakashi Hatake. Recuerden, aquel que traiciona sus ideales es Escoria. Pero aquel que no vaya a la convención es peor que Escoria. 20 y 21 de octubre, Villahermosa Tabasco. ¡Jutsu de fuego para el Expotaco!